Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero comenzar por agradecer al presidente del Senado el que aceptara que dedicáramos esta sesión a jóvenes que nos llenan. Yo creo que la definición justa es la de la invocación que ha hecho la reverenda. Esta es una ocasión de alegría y de orgullo. Quiero saludar también de manera especial a las familias, a los voluntarios y voluntarias, a los cuerpos directivos de los Juegos Paralímpicos y de Special Olympics. En particular al presidente Arnaldo Pérez que se estrena llegando él de una gran hazaña deportiva, seis medallas de oro en los Masters de Natación de Japón. Y por supuesto a estos y estas atletas extraordinarios y extraordinarias. Esta es una gran celebración de la diversidad de nuestro país y de lo mejor que tiene nuestro archipiélago. Siempre que invocamos al deporte, y hace unos días estábamos recibiendo también a la delegación de los centroamericanos, siempre que invocamos al deporte yo creo que hay tres cosas que nos mueven de una manera especial. Primero, lo que representa la disciplina deportiva más alto, más fuerte, más rápido, como el reto al cuerpo humano, a lo que cada cual dentro de su espacio es capaz de lograr. En segundo lugar, que más allá del ratito que podemos ver lo que dure el juego de goalball o los minutos de gimnasia rítmica o los segundos del powerlifting, hay horas, días, meses, años de arduo trabajo. Y por eso es importante subrayar que hoy no solamente celebramos a nuestros atletas, celebramos también a todos los entrenadores y entrenadoras, a todas las familias, a todas las familias, ese trabajo voluntario, que no es solamente que se trate de una gestión bonita de dedicación y amor, es que ahí están los números. En Special Olympics, en esta edición de las Olimpiadas Especiales, en una competencia de 7.000 atletas, nuestros y nuestras atletas regresaron con 50 medallas. En el caso de los Juegos Panamericanos, en que compitieron 20 países, 739 atletas, nuestra delegación de once llegó con ocho medallas. Cuando todo esto se hace, partiendo de las limitaciones que conocemos, es que de verdad, es que de verdad lo que ustedes hacen es una lección de la capacidad de nuestro país. Y creo que el tercer elemento de lo que nos hace experimentar a todos y todas el deporte es cómo es capaz de avivar lo más poderoso del espíritu humano, de la solidaridad, de la hermandad. Yo no sé cuántas veces yo he visto ya el video de Esmeralda, la sirenita encarnación, cuando al terminar sus 200 metros de natación, ya con su espacio en el medallero seguro, regresa a la piscina para auxiliar a su compañera, la Arabia Saudita, que había perdido el conteo. Y Esmeralda se metió al agua y nadó con ella, porque ese equipo, ese evento lo terminaban todas. Creo que esas de las demostraciones más hermosas que yo he visto del espíritu olímpico y de lo que el deporte puede hacer. Por eso, mi agradecimiento a todos y todas por esta ocasión de alegría y de orgullo, que sirva también de recordatorio a los que trabajamos y las que trabajamos en estos espacios, de las cosas que nos quedan por hacer, de que tenemos para nutrir los espacios que ustedes ocupan, tenemos que fortalecer iniciativas como la de educación física adaptada, donde tenemos unos profesionales extraordinarios, generar espacios para que nuestros muchachos de goalball tengan una cancha dedicada específicamente a practicar. Mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración para los atletas, las familias, sus entrenadores. Muchas gracias a todos y todas.